El próximo primero de septiembre usted va a rendir su sexto informe de gobierno, su último informe. Preguntarle si tiene un balance preliminar de su sexenio, cuál sería el área donde considera que hay un mejor resultado y donde aún hace falta por avanzar y cómo evalúa la seguridad cuando casi está a punto de concluir ya el sexenio. Sería todo, presidente. Bueno, las dos cosas. Lo que me produce más satisfacción, claro, tendríamos que explicarlo, pero en resultados lo que más me satisface es que se redujo la pobreza y la desigualdad. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, pero eso no se lograba. En el periodo neoliberal, al contrario, más pobreza y más desigualdad. Y nosotros, a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis, logramos reducir la pobreza. Entonces, sacamos de la pobreza hasta ahora a cinco millones de mexicanos, pero van a ser más. Porque el corte se hizo en el 22 y en estos dos años se ha invertido muchísimo más y se ha apoyado mucho más a la mayoría del pueblo. Y en cuanto a la seguridad se avanzó también y es cosa… Hoy hablábamos, por ejemplo, de la percepción sobre inseguridad en el último reporte del Inegi en la Ciudad de México. Y a nivel nacional también la gente está viendo que se está avanzando. Y acabamos de escuchar el informe del gobernador de Yucatán, es el primer lugar en seguridad en todo el país. Pero si vemos la Ciudad de México, a ver si está la gráfica, miren esto. Es del Inegi, acaba de salir. Y por eso están llegando muchos estadounidenses a vivir, a trabajar en la Ciudad de México. ¿Y por qué no pones la gráfica sobre homicidios en la ciudad? La ciudad está como hace 20 años o más, dos homicidios para toda la ciudad. Y miren la caída de todos los delitos, solamente tenemos alza en datos oficiales, en extorsión a nivel nacional. Homicidios, robo de vehículo, secuestro, feminicidio, todo a la baja. ¿Por qué no pones igual que el general? No, pero no de homicidios. Bueno, también lo puedes poner, pero el de percepción, del Inegi, el último. Es lo más bajo desde que se inició el registro. Ahora, es el Inegi. Sin embargo, pues nuestros adversarios no reconocen esto. Lo que más nos ha costado trabajo es la reducción en el número de homicidios, porque nos dejaron muy arriba del número de homicidios. Y lo de extorsión, aunque es lo único que está arriba desde que llegamos, consideramos que tiene que ver con el hecho de que la gente está denunciando más. Porque es un delito, como otros, que tiene cifra negra. Los que no tienen cifra negra es homicidio o muy poca y robo de vehículos. Los demás muchas veces no se denuncian. O se denuncian de acuerdo a la confianza que hay en el gobierno. Presidente, ahorita hablaba de que lo que le satisface mucho es la reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál sería el área de su gobierno donde le faltaría avanzar? No, pues hay que seguir avanzando en todo. El peor periodo, sobre todo por el saqueo que se llevó a cabo, por el robo de bienes del pueblo de la nación, es el periodo que se terminó cuando llegamos nosotros, el periodo neoliberal o neoporfirista, de 1983 al 2018. Es cuando más han robado, cuando más saquearon a México. Ni siquiera se compara, lo he dicho muchas veces, con el periodo colonial. Que vaya que saquearon a México. Los gobernantes, la monarquía española, porque también toda esa riqueza que se llevaron no fue para el pueblo español. El pueblo español siguió siendo pobre, sino para las élites. Por eso hay que diferenciar. Una cosa es el pueblo y otra cosa son los gobiernos, las élites. Bueno, pero en oro, en plata, en el periodo neoliberal lo menos se extrajo de México diez veces más en los últimos tiempos que durante los tres siglos de dominación colonial. entonces nos tocó enfrentar una decadencia. También la pregunta que se podría hacer, aunque no me gusta formularla porque era lo que hacían los neoliberales, corruptos. Pero decían si no hubiésemos hecho esto, si no se aplica esta política, se hubiese arruinado el país. Sería muy bueno, ¿no? Que nos planteáramos, que nos formuláramos esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese continuado el mismo saqueo? ¿Cómo estaría el país ahora? Estaríamos en la industria eléctrica pagando más por la luz los mexicanos, los mexicanos, sin duda. Y generando el 10, 15 por ciento. Todo lo demás estaría en manos de empresas extranjeras. Estaríamos pagando mucho más por las gasolinas ni por el diésel ni por el gas. Y cuando llegamos se importaban, se compraban el 80 por ciento de las gasolinas que consumíamos en el país. Ahorita estaríamos importando casi todo, porque ya hubiesen cerrado ya, se hubiesen convertido en chatarras en plantas chatarras las seis refinerías que nos dejaron. Y si quieren saber de cómo estaríamos en cuanto al precio de los combustibles, pongan los precios de los combustibles. ¿Cuál era la tendencia? Los gasolinazos y ¿cómo estaríamos en deuda pública? Si Calderón 8 por ciento del PIB arriba, Peña 8 por ciento más. Nosotros, a pesar de la pandemia y de todo, 5. Esto, lo que costaba la gasolina con Calderón, 22 por ciento aumentó. Con Peña, 42, con nosotros bajó 5.8. Pero no sólo eso, no compramos el 80 por ciento de las gasolinas, ya estamos por empezar a comprar cuando mucho el 15 por ciento, del 80 al 15, porque desde que llegamos rehabilitamos las seis refinerías, no hemos dejado de invertir en el mantenimiento de las seis refinerías, compramos una refinería nueva, una refinería ya produciendo en Houston, Tear Park, y el sábado ya empieza a producir completo toda la refinería de Dos Bocas, va a producir como 250 mil, 260 mil barriles de gasolinas diarias. Aquí está, pero ¿cómo estaríamos? Esto era lo que se refinaba, ahora, pero como venía cayendo la producción de petróleo. Mire, de la herencia, si seguíamos así, en enero del 19, un millón 600 mil, en 2004, tres millones, en 15 años se cayó la mitad, un poco más de la mitad, la producción petrolera. Son unos irresponsables, corruptos, no les importaba el país, estaban dedicados como enajenados a robar. y miren cómo lo levantamos. De ahora, el 65% de los ingresos de Pemex provienen de las ventas de hidrocarburos, la venta de gasolina, de diésel, de turbosina en México. Y tenemos que lograr el propósito, nos falta muy poco, de la autosuficiencia completa, para no depender de nadie. y el peso, ¿cómo estaba el peso? Por el informe que me estás preguntando, como desde Echeverría, de evaluación, López Portillo, de evaluación, Miguel de la Madrid, de evaluación, Salinas, de evaluación. Ah, es que me pasé, es que es de la Madrid y luego fue Salinas y luego Cedillo, Fox, Calderón, Peña y nosotros. Es la primera vez que el peso no se devalúa en 50 años. De modo que vamos muy bien, además la gente está muy contenta que es lo más importante, donde quiera que vamos la gente reconoce lo que se ha hecho y claro que hay muchos pendientes todavía. Por eso fue sabia la decisión del pueblo de México de darle continuidad al proceso de transformación, porque lo que viene va a estar mejor, mucho mejor. Nosotros nos costó más trabajo, por ejemplo, lo del tren. Si Cedillo se aventó la decisión de desaparecer los trenes de pasajeros, acabó como con 150, 160 años de historia de los ferrocarriles, de un plumazo, acabó con todos los trenes de pasajeros. Bueno, desde Cedillo a la fecha sin trenes de pasajeros, pues se perdió parte de la experiencia en la construcción de los trenes, en construcción de vías, fue un retroceso en términos de tecnología ferroviaria. Ahora ya estamos retomando esto, me dio mucho gusto que hace unos días entregamos certificados a jóvenes que ya están estudiando ingeniería ferroviaria y imagínense el programa de la presidenta de que ahora van los trenes al norte, los trenes de pasajeros. Ya se tiene experiencia en este tiempo, porque cuando empezamos a escuchar los términos, las palabras, está como sucede algo y empiezan a poner los camiones de volteo, el vulcanólogo, porque eso se da después de un volcán. volcán, pero por ejemplo las, ¿cómo se llaman las cuñas? ¿Qué es eso? La brida, ¿qué es brida? Balasto, ¿qué? ¿Qué es balasto? Y empieza uno a conocer que, por ejemplo, todo el balasto es una piedra dura como fierro, que es la que resiste. Ese balasto no hay en el sureste más que en la zona de los Tuxela, de San Andrés Tuxela. Y todo ese balasto se tuvo que llevar, o el balasto del tren maya, de los Tuxela, porque es el que resiste. Y claro que hay montañas enormes en Chiapas, sí, pero no hay ese balasto que se requiere, sino en la zona de los Tuxela. Para tener una idea, los Olmecas, de ahí se llevaban la piedra para esculpir las cabezas colosales en balsas por toda la costa, Diego debe saber más de eso, y luego las metían por los ríos, por el Tonalá, por el Papaloapam, por el Grijalva, y le llevaban a las ciudades y ahí los artistas, pero esa piedra es de los Tuxelas. Entonces, todo esto pues es nuevo, porque se había perdido, esto va a ser el de mucha utilidad, ahora que se hacen los trenes nuevos, ya pues se tiene, por ejemplo, lo de las catenarias, para electrificar los trenes eléctricos, luego la automatización con fibra óptica para el manejo de los trenes, que eso alza, la construcción de los trenes, lo que ayuda el que los trenes se estén haciendo en Sahagún, los empleos, y lo mejor, lo mejor, lo mejor, la mano de obra, los trabajadores mexicanos son de los mejores del mundo, pero tanto los que hacen los trenes en Sahagún como los cerreros que hacen las estructuras, tejen el acero para hacer las columnas, eso no se encuentra en otras partes, son artistas, eso es México. Entonces, todo eso lo tenemos y por eso hablo de que nos va a ir mejor, porque pues iba en picada el país, era un proceso de degradación progresiva en todos los órdenes, empezando por el mal ejemplo de las élites que se dedicaban a saquear, a robar, que no les importaba ni el pueblo ni el país, entonces ya se sentaron las bases y va hacia adelante México y Sonora que le va a ir muy bien a Sonora por muchas razones que hemos hablado aquí y a todo el país, a todo el país. pues vamos con